Los productos forestales no maderables son partes de plantas que pueden ser colectadas para generar bienes de consumo, sin afectar al individuo del que provienen, puesto que su colecta no genera daño y son partes que se regeneran rápidamente. Para su uso sostenible, el Instituto Sinchi ha aplicado investigación para la generación de información y tecnología que se transfiere a los usuarios con enfoque de cadena de valor. Una cadena de valor es una relación de colaboración estratégica entre diversos actores que generan valor a un producto o servicio, con la finalidad de brindar la máxima calidad al cliente y crear una ventaja competitiva en el mercado. La cadena de valor de los productos forestales no maderables se basa en los productos de la biodiversidad generados en sistemas productivos forestales, y mediante la relación de varios actores agrega valor para llegar a productos con propiedades sobresalientes, no solo por su funcionalidad, sino porque su consumo fortalece al bosque y a las comunidades que la cuidan. Los principales actores de la cadena son recolectores o agricultores, constituidos por comunidades u organizaciones de base que realizan la transformación primaria del producto mediante prácticas de cosecha y poscosecha. A estos actores, el Instituto Sinchi les transfiere información y tecnología, generando capacidades para la ordenación del sistema productivo con enfoque agroambiental y la generación de planes de manejo con aplicación de prácticas de colecta adecuadas, tanto en la tecnología a emplear, el grado de madurez o estado de desarrollo óptimo para la colecta, la cantidad máxima que se puede colectar, así como prácticas de regeneración, de tal manera que la afectación negativa al ecosistema sea mínima y controlable. Adicionalmente, se generan condiciones habilitantes para la gobernanza de las comunidades mediante herramientas de fortalecimiento socio-administrativo. A la fecha, hemos apoyado a la obtención de dos permisos de aprovechamiento aprobados por la autoridad ambiental competente, tenemos uno pendiente de aprobación y tres planes de manejo en formulación. El siguiente acto es la agroindustria local. Son empresas o asociaciones que se encargan de la transformación para dar el máximo valor agregado posible en la región y obtener desde productos estabilizados, como son pulpas, harinas o aceites, que sirven como ingredientes, hasta productos de consumo directo, como es el caso de algunos alimentos y productos cosméticos. El Instituto Sinchi genera y transfiere información y tecnología sobre el perfil de uso de estas especies y su aptitud tecnológica. El perfil de uso se construye a partir de análisis químicos y fisicoquímicos que permiten establecer las propiedades de los productos forestales no maderables y sus derivados, que pueden ser atractivas para el consumidor. Por ejemplo, un alto valor nutricional o un alto contenido de compuestos bioactivos, como antioxidantes, antiinflamatorios, protectores solares, etc., o incluso propiedades mecánicas y trabajabilidad de los materiales. A la fecha, contamos con 55 especies nativas amazónicas caracterizadas en su perfil de uso y 10 especies no maderables con fichas de uso agroforestal. Por su parte, la aptitud tecnológica se refiere a la capacidad de aplicar o no cierta tecnología para la obtención de un producto estable. Esta información involucra la estandarización de procesos y el desarrollo de productos. A la fecha, contamos con 24 procesos de obtención de ingredientes naturales, como aceites, pulpas, harinas y extractos, y más de 50 productos de uso directo que han sido estandarizados y transferidos a la agroindustria local, en los sectores de alimentos y cosmética. El último eslabón de la cadena que se encarga de agregar valor es una empresa nacional o multinacional que se involucran como transformadores y o comercializadores de productos de consumo directo a partir de los ingredientes naturales obtenidos de los productos forestales no maderables. Estas empresas se involucran a la cadena de valor mediante convenios gestados por el Instituto Sinchi en los cuales se garantiza la distribución justa y equitativa en toda la cadena, especialmente los primeros eslabones. Las empresas aliadas obtienen respaldo científico y proveeduría estandarizada de productos diferenciados en el mercado, no solo por sus características funcionales, sino también porque tienen responsabilidad social y ambiental. A la fecha, contamos con tres convenios de este tipo, firmados y en funcionamiento, y dos más en estudio. Finalmente, el consumidor es un actor muy importante en la cadena, puesto que con sus decisiones informadas es el motor que permite la generación de la cadena. Al consumir productos que provienen del aprovechamiento sostenible, nos cuidamos y cuidamos el bosque para todos. De esta manera, el aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables es una herramienta eficaz para disminuir la deforestación, pues se convierte en una alternativa económica para las comunidades que habitan el territorio, permitiendo reconvertir prácticas de uso inadecuadas mediante la valoración del bosque en pie y las plantaciones agroforestales como fuentes de recursos para la mejora de la calidad de vida. Gracias por ver el video.